Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a poner la clase un ratito. Víctor Agustín Otauqui Solís. ¿Está por ahí? Víctor. Rosa Fiorella Juárez. ¿Puedes prender tu micrófono? Álvaro Chipana. Sí, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cuántos alumnos son en total para pasar la lista de una vez? ¿Te acuerdas? No tengo la cifra exacta, pero son más. Aún todavía no se conectan. Son más, ¿no? Buenas tardes. Son cuarenta y seis alumnos. Cuarenta y tres. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, ya. Cuarenta y seis. Bueno, haciéndola una voy a pasar la lista de entrada, luego pasaré una lista de salida. de salida. A ver, tengo aquí. No sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Listo Leslie Lama Leslie Sí doctor, presente ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí doctor ¿Estás lista para el examen? Más o menos Más o menos Está bien, me gusta ese optimismo Vamos a empezar la clase Hoy día nos toca hablar de estradismo ¿Se puede ver por ahí La pantalla, Leslie, ¿se puede? ¿Se puede ver ahí? Sí doctor Se puede ver Ya, y también se ve Un punterito medio circular Que se mueve ¿Sí? Sí doctor Lo puedo Ya Y ahí un lapicerito Que se mueve también ¿Se ve? Sí doctor Lo vemos El tema de estradismo Es un tema Bastante simple En realidad Es muy útil Tiene relación con El estudio que hicieron De anatomía De La función ¿No? La función de los músculos Extraoculares Ya que Cuando hablamos de estradismo Inmediatamente Los hacíamos al ojo De evitado ¿No? Y Si 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 El niño Que sería Retinoblastoma Pero si Quisiéramos Ir a un niño Que no tiene retinoblastoma Ponernos a pensar Que Consecuencia De este ojo desviado Digamos Dentro de lo Como consecuencia Un ojo Que está Digamos Solamente desviado Que no tiene otra patología Más que está desviado Como consecuencia Es Este Es una causa importante De déficit visual Ustedes ya lo conocen Es la ambliopía ¿No? Lo que se conoce Como el ojo perezoso Entonces La intención De esta clase Básicamente Está en que ustedes Puedan Definir Que Que Paciente Tiene el ojo desviado Y Que paciente Está en los rancos Como para Pensar en un ojo perezoso En una ambliopía Y Algunos parámetros Para ver Si este déficit La ambliopía Es recuperable O no Que es lo que A ustedes les va a interesar ¿No? Al final veremos algo Sobre Ceguera ¿Ya? Cualquier Pregunta que tengan Abren Este Su micrófono Nada más Porque estoy en el powerpoint Toda mi pantalla Está con powerpoint Y me preguntan No hay ningún problema Que interrumpan ¿Eh? Entonces Este Empezamos En cuanto a Los movimientos Estorales Sí Sí, sí Ambiopía Ambiopía es cuando No hay una correcta visión ¿No? Ambiopía Ya Perdón ¿Tu nombre es? Candioti Doctor Candioti Ingrid ¿No está pedido? Ya Mira No 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 voy a Ingrid Cuando hablamos de ambliopía Ya está bien Ingrid ¿No? Ya Cuando hablamos de ambliopía Hablamos de una baja de visión Lo vamos a ver más adelante ¿Ya? Es una baja de visión Que En un ojo Que No tiene patología Es un ojo Que aparentemente Está todo normal Anatómicamente Pero que no O sea Te imaginas Un ojo Que tiene todo para ver La córnea está transparente No tiene problemas En el vitro No hay ninguna patología Y está Y está No ve Entonces Le echamos la culpa A la falta de desarrollo ¿Ya? Lo vamos a ver bien Más adelante Ambliopía es baja de visión En un ojo Anatómicamente normal Y su Digamos El 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 desarrollo Cómo se presenta Esta Esta ambliopía Es Dentro del periodo Digamos De desarrollo Del ojo Que Es Antes de que llegue Al 2020 O sea De niños Más o menos Es antes De los Incluso De los 5 años Entonces Empezamos con La parte de Movimientos oculares Ya El ojo Tiene 3 ejes Ya El ojo Se mueve En 3 ejes Acá Se puede ver El eje El eje Horizontal El eje horizontal Que es el eje X Tiene 2 movimientos Un movimiento Hacia arriba Elevación Y un movimiento Hacia abajo Depresión Ya Si sostenemos El ojo En su eje X Solamente Se eleva O se deprime Ya Ese movimiento Si lo han visto En el eje Vertical Que se conoce Como eje Z El ojo Si lo sostenemos Solamente se mueve Para afuera La reducción Y para adentro Aducción Si sostenemos El ojo En el eje Antero Posterior Que se conoce Como eje Eje ¿No? El eje Y Este de acá Entonces Tenemos el eje Y Si sostenemos El ojo En ese eje Entonces Este Solamente Hay dos movimientos El movimiento De extortación Cuando el polo Superior Se dirige Hacia afuera O el movimiento De intorsión Con el movimiento Contrario Estos dos movimientos A diferencia De los otros Son involuntarios Y se dan Cuando la cabeza Se inclina Ya sea para la derecha O para la izquierda O para la izquierda Entonces acuérdense De esos tres ejes Y los movimientos Que se producen En los tres ejes A la derecha Vemos un gráfico Del ojo derecho Visto desde arriba Y como te das cuenta Que es el ojo derecho Visto desde arriba Por el Por el músculo Oblicuo superior Ya Ese músculo Se dirige Hacia la tropia Entonces Esta es una vista Superior Del ojo derecho Este gráfico También nos muestra Los ejes El eje X De verde Horizontal El eje Y De rojo Y el eje Z Que es el vertical Se ve como un punto Entonces Esto nos sirve Para ver Por ejemplo Si es que La disposición De De los músculos Digamos No coincide El eje de los músculos No coincide Con el eje Antero posterior Entonces Esto Esto nos ayuda A explicar El examen De las posiciones Cardinales De la mirada Fíjense bien En la posición De los rectos Verticales Superior Inferior Cuando el ojo Se dirige Hacia afuera Este es el ojo derecho Cuando el ojo Se dirige Hacia afuera En esa posición El eje visual También se hace Paralelo Al eje De los músculos Y en esa posición El único músculo Que eleva El ojo Es el recto Superior En esa misma posición El único músculo Que deprime El ojo Es el recto Inferior Ahora vamos Al otro lado Cuando el ojo Se dirige Hacia adentro Cuando el ojo Se dirige Hacia adentro El ojo El eje visual Coincide con el eje De los oblicus Entonces En esa posición Del ojo Mirando hacia adentro Cuando se contrae El oblicu superior Cuando se contrae El oblicu superior Más bien Lleva el ojo Hacia abajo ¿Ya? Aunque el oblicu superior Está insertado Por arriba Lleva el ojo Hacia abajo Entonces El oblicu superior En esa posición Del ojo Mirando para adentro El único músculo Que eleva el ojo Es el oblicu inferior Entonces Esto nos va a servir Para hacer Para entender Las posiciones Cardinales De la mirada ¿Ya? ¿Qué va a ser? Acá por ejemplo ¿No? Tenemos acá Cuando el ojo Se dirige Hacia afuera Tenemos Que eso lo hace Principalmente Por el recto lateral ¿Ya? Y cuando se dirige Mirando hacia afuera Se dirige hacia arriba Principalmente Lo hace Por el recto superior Y si se mueve Para abajo Lo hace Por el recto inferior Entonces Esas son las Posiciones cardinales De la mirada Para cada uno De estos músculos ¿Ya? El ojo Si es que hace Estos movimientos Quiere decir Que esos músculos Están funcionando Están bien Cuando el ojo Se dirige Hacia adentro Principalmente Por el recto medial En esa posición El único músculo Que eleva el ojo Es el oblico inferior Y quien deprime El ojo Es el oblico superior Entonces Esas son las Seis posiciones Cardinales De la mirada ¿Ya? Que tienen Los ojos Y esto También se cumple Lógicamente Para el ojo izquierdo ¿No? Ambos Ambos ojos Ambos ojos Se mueven En la misma dirección ¿Ya? O sea Si nosotros Miramos Hacia la derecha A la derecha Entonces En el ojo derecho Funciona El recto lateral Y en el ojo izquierdo Está funcionando El recto medial Entonces En cada una De las posiciones Existen dos músculos Que hacen La misma acción A eso se conoce Como músculos Junta ¿Ya? Como músculos Junta Está por acá ¿Ya? Son los músculos Junta Entonces Si los dos ojos Se dirigen Hacia la derecha Y hacia arriba Entonces En el ojo derecho Actúa el recto superior En el ojo izquierdo Actúa el oblico inferior Estos dos son músculos Junta Para la posición De los ojos Mirando a la derecha Y hacia arriba Y hacia arriba Un ejemplo más Si los dos ojos Se dirigen Hacia la izquierda ¿Ya? Y hacia abajo Hacia la izquierda Y hacia abajo Entonces En el ojo derecho Actúa el oblico superior Y en el ojo izquierdo Actúa el recto inferior Estos dos Son músculos Junta Para la posición Para la versión Del ojo Hacia la izquierda Y hacia abajo Cuando se habla De movimientos De ambos ojos Se habla de versiones Entonces Decimos Dextro Para la derecha Y levo Para la izquierda ¿Ya? En las seis En las dos posiciones Cardinales de la mirada Se puede hacer El mismo ejercicio O sea Son seis Posiciones Para cada uno De los músculos Extraoculares Eso es lo que ustedes Van a hacer En el examen En emergencia Ustedes Si viene un paciente Con Con una Diplopía Digamos De inicio Súbito Pueden sospechar Una parálisis Oculomotora Entonces Ahí en esos pacientes Tienen que hacer Los exámenes En las seis posiciones Cardinales De la mirada Tenemos un cuadrito Que nos resume Las acciones De cada uno De los músculos Extraoculares Es un resumen Y en la parte Inicial Del cuadro Ustedes Pueden ver Que hay una Hay una acción Principal De cada músculo ¿No? Del recto medial Hacia adentro Aducción Del recto lateral A reducción Del recto superior Principalmente Es elevación Principalmente Es elevación Pero también Tiene una acción Secundaria Que es la Intorsión Y una acción Terciaria Que es la Aducción El recto inferior Depresión Y tiene su acción Secundaria Como extorsión El recto superior Actúa como su Acción principal La intorsión La intorsión Y también Realiza la depresión Como acción Secundaria Pero principalmente El recto superior Principalmente Realiza la Intorsión ¿No? Y el Obrico inferior Al contrario La extorsión La extorsión Entonces acá Como Como una Mnemotecnia Para lo que No va a servir Para la La parálisis Y el cuarto Pata más adelante Los superiores Los superiores Oblico superior Y el recto superior Intorsionan Los superiores Intorsionan ¿Ya? Y más bien Los inferiores Los inferiores Extorsionan Esta Extorsion ¿Ya? Entonces Los superiores ¿Quiénes son? El recto superior El oblico superior Intorsionan Y los inferiores Recto inferior Y el oblico inferior Extorsionan El término que ya les había mencionado Era la ambliopía ¿No? Ambliopía ¿Qué cosa es? Es una Baja de visión En un ojo Sin patología Anatómicamente Normal Que debería ver muy bien Pero no ve bien ¿No? Este Por ejemplo Por un defecto Refractivo ¿No? Tenemos por ejemplo La primera causa ¿No? Un pobre Foco O sea En un ojo El paciente ve bien Enfoca bien las imágenes Y en el otro no En el otro tiene Un problema refractivo Dentro de los problemas Refractivos El más ambliopizante El que genera Mayor ambliopía Es la hipermetropía Porque es La alteración En la refracción Que impide Ver de cerca Estos pacientes Con hipermetropía También incluso Las que son ambliopizantes Ven borrosa También de lejos Entonces Este El mundo del niño Que está en desarrollo Es un mundo de cerca Entonces Si tiene hipermetropía Va a ser con mayor facilidad Ambliopía Que si tuviera Astigmatismo Que es la segunda causa O que si tuviera Miopía Que es la tercera causa Siempre Hablando Sobre todo De anisometropía O sea La diferencia Entre un ojo Y el otro De dos Tríes De refracción Es ambliopizante ¿Por qué? Porque un ojo Desarrolla muy bien Y el otro ojo Se anula La otra causa Es el El estrabismo Es un pobre alineamiento Entonces Un ojo Está viendo Las imágenes Muy bien Y el otro ojo Está desviado Ese ojo Que está desviado El cerebro del niño Lo anula Completamente Y solamente Desarrolla la visión En el ojo Que está alineado Y la tercera causa Es una pobre transparencia De los medios O sea Un ojo Tiene todo muy bien La córnea El humor acuosa El cristalino El nitro Todo está perfecto Pero el otro ojo No Por ejemplo Se está formando Una catarata Congénita Entonces Ese ojo Que no ve bien Se anula El cerebro Ya no recibe O sea Ya no desarrolla Su visión En el ojo Que te vacía Pero ustedes Podrían decir Pero no era Que no tenía patología Bueno Esta catarata Se opera Y se coloca La mejor refracción Y si tiene embriopía Esa visión No se recupera Entonces A eso se refiere La opacidad de medios También podría ser De pronto Que no tenga Una catarata Sino que tenga Una tosis Que cubre El eje visual O sea El ojo Está anatómicamente bien Pero la tosis Impide que llegue El estímulo Entonces Esas son las tres causas Ahora ¿Cómo podemos sospechar Si existe un problema Refractivo Tomando la usa visual Que no es la refracción O sea Ver Si existe Una diferencia Entre un ojo Y el otro ¿No? Que Si es que existe Una diferencia Y no existe Un adecuado desarrollo Para la edad que tiene Entonces Ya podemos sospechar Que existe Un error refractivo ¿No? ¿Cómo podemos sospechar Que el ojo Está desviado? Con una linterna Iluminamos ambos ojos Y vemos Si es que el reflejo Es simétrico En los dos ojos Si es que hay una Asimetría O sea Un ojo está en el centro Y en el otro ojo Está hacia un costado Entonces Ya podemos sospechar Que ese ojo Está desviado Solamente con la linterna A eso se conoce Como test de Hirschberg Y una pobre transparencia De medios Con el reflejo rojo ¿No? Iluminamos con el Ostaloscopio directo Y vemos si el reflejo rojo Está patente o no ¿No? Y a ustedes Camina muy bien El examen De la gruesa visual Cuando son Niños O analfabetos Se usa la cartilla De la letra E Es muy importante Que ustedes dominen El examen De la gruesa visual Sobre todo Para el descarte De ambliopía Si quieren hacer Algún tipo de estudios De ese tipo Con la linterna Entonces vemos Que la luz Se refleja en el centro De la pupila Y decimos que Los ojos están alineados En la parte inferior El reflejo Está descentrado En el ojo izquierdo Está hacia el lado temporal Entonces el ojo Está desviado Hacia la parte interna Es una endotropia O también Llamada esotropia Solamente con la linterna Test de Hirschberg Podemos decir Si hay una Hay una desviación Con la linterna Ya El ojo desviado Es el ojo izquierdo Y la otra prueba Es el reflejo rojo Ustedes iluminan Con el ostaloscopio directo Y ven si es que existe El reflejo rojo Si existe el reflejo rojo Eso nos dice Que los medios Transparentes Del ojo Están bien Y podemos hacerle Incluso un buen Fondo de ojo Ya entonces El reflejo rojo Nos elimina O nos dice Que hay una buena Transparencia De medios No hay opacidad Otra prueba Es el cover Nosotros acá Por ejemplo Estamos cubriendo Uno de los ojos Y ahí el niño No se siente Fastidiado Para nada No hay ningún fastidio Pero cuando le tapan Su mejor ojo Él siente Que con el otro ojo No ve bien Se siente fastidiado Entonces tapándole El ojo Que no ve bien Él no siente problemas Pero tapándole El ojo Que ve bien Entonces sí Sí siente Un fastidio Entonces acá Haciendo esta prueba Que es el cover Podemos más o menos Sospechar Que este ojo Está Está ok En cambio Este ojo Tiene ambliopía Ya Es más Viendo el reflejo El reflejo De la luz Cae en el centro O sea No tiene estrabismo Y los ojos Están alineados Probablemente sea Una ambliopía Por anisometropía Entonces ¿Qué es lo que Tendríamos que hacer? Aparte de medirle La vista O sea Mejorar su visión Si es que tiene anisometropía Y no tiene ningún problema Digamos Este anatómico Eso no hay ninguna opacidad Nada Entonces lo que hay que hacer Es estimular Hay que estimular El ojo ambliope Y para estimular El ojo ambliope Lo que se hace Es tapar El ojo sano Tapando el ojo sano A veces se conoce Como terapia Terapia de oclusión Tapando el ojo sano Estimulamos El ojo ambliope Ya Este Han habido muchas Variantes En cuanto a los nomogramas De cuanto tiempo Hay que tapar Antiguamente Incluso se tapaba Muchas horas Pero se ha descubierto Que cuanto menos horas Se tapa Casi lo mismo Ya Lo que O sea La terapia de oclusión Tiene que ser por horas Pero no muchas Ya Hay variantes Pero Incluso Se han demostrado Que una terapia Con dos horas Funciona casi igual Que como una de seis horas Pero Por lo menos Por lo menos Tiene que ser una terapia O como máximo Podría ser una terapia De cuatro horas Más o menos Incluso antiguamente Se tapaban hasta Doce horas Pero ya Eso ya no se usa Lo que no hay que hacer Lo que no hay que hacer Ya No hay que hacer Es taparlo todo No tapar todo El día O sea No es una terapia De oclusión Para todo el día Si no solamente Tiene que ser Por algunas horas Nada más Ya Entonces Eso Al tapar el ojo Derecho Por algunas horas Digamos dos horas Tres horas Cuatro horas Según la severidad De la ambliopía Eso hace que se estimule El desarrollo Del ojo ambliope Incluso se le podría Dar algún Estímulo Y podría ser Digamos Este De visión cercana Algún tipo de juego En la computadora Algo para estimular Estimular la visión De ese ojo Cuando examinamos Con la luz Siempre hay que buscar El signo de la leucocoria La leucocoria Es un signo muy importante Ya que La causa más grave De la leucocoria Es el tumor Más frecuente Intraocular Más frecuente De los niños De la edad pediátrica Es el retinoblastoma Pero La causa más frecuente Es catarata congénito Ustedes Si ven un retino Una leucocoria O sea Búpila blanca Lo que tienen que hacer Es descartar De todas maneras Un retinoblastoma Vas a mandarlo A oftalmología Para que descarte Este tumor Existen otras causas Persistencia De vitro primario Hiperplásico Retinopatía De la prematuridad Siempre que vean Un prematuro Tiene que tener Evaluación oftalmológica La retinopatía De la prematuridad Podría dar Un desprendimiento De retina Y eso también Se podría Podría mostrarnos Como una Púpila blanca Leucocoria Entonces La catarata Congénita Retinoblastoma Persistencia De vitro primario El vitro primario Está vascularizado Y queda un rezago Que cuando no desaparece Forma una membrana Blanquecina Por detrás del cristalino También se ve Como leucocoria Lo que De pronto Si tuviera catarata Y se lo opera Lógicamente Ya desaparece La leucocoria O si de pronto Por un trauma En la catarata Se luxa Al vitro También desaparece En ese caso La leucocoria Si tenemos Una leucocoria Que es un retinoblastoma Y no lo llevamos Al oftalmólogo Podría regresar Con una tumoria Irresecable Acuérdense de eso Toda la leucocoria Tiene que ser evaluada Por el oftalmólogo Existen dos términos Uno es la tropia Y el otro es la foria La atropia Es la desviación manifiesta O sea Lo que nosotros vemos Cuando vemos Que el ojo Está desviado Se nota En cambio La foria Es una desviación latente Para evidenciar Una foria Lo que tenemos que hacer Es tapar ese ojo Si aparentemente Los ojos están muy bien Si tapamos un ojo Y ese ojo tapado Detrás del cover Se mueve Entonces Ese ojo tiene foria En cambio Para la manifiesta No necesitamos Este Con una simple linterna Vemos que está Ahora Lo confirmamos también Con el cover test Eso lo vamos a ver Más adelante Existe Aproximadamente Un 4% De estradismo En la población Pero es importante El antecedente La herencia Es muy importante Si Si encuentran Algún paciente Que tiene Un problema De estradismo O amileptía Siempre hay que orientarlo De que los hijos Tienen que tener Una evaluación Ostalmológica Antes de los 3 años Si tuviera algún problema De algún signo O algún problema Ostalmológico Antes Incluso una evaluación Completa Por la oftalmología Sería muy bueno Porque hay Este componente Hereditario Es muy fuerte Entonces Este También Hay que Se centran Por el estímulo Y si es que Hay un ojo Que no recibe Un buen estímulo O sea Hay una falla En la visión Binocular También eso puede Generar Estradismo Que es lo que Explica La segunda forma De presentación Del retinoblastoma La segunda forma De presentación Del retinoblastoma Es el estradismo Con el ojo Desviado hacia adentro Y hay una tercera Forma De presentación Del retinoblastoma Que es la uveitis Y ustedes se van a dar cuenta Que tiene uveitis Cuando tiene un ojo rojo Central O periquerático Entonces Si tienen un niño Que aparece a la consulta Con leucocoria El ojo desviado Para adentro Y el ojo rojo Periquerático Es mucho más probable Que tenga Retinoblastoma Retinoblastoma Los niños Cuando el ojo Se dería Deberían ver doble Pero no lo hacen Porque Esto no lo toleraría El niño Además tiene A cinco años Tiene un poder De anular Esa visión Por ese ojo Entonces Eso genera La ambliopía El desarrollo De la huesa visual Llega a ser 2020 Más o menos Se debe completar A los cinco A siete años Un desarrollo Se espera Que ya el niño A los siete años Tenga 20-20 Pero ya A los cinco años Incluso antes Ya se está Ya se está viendo El buen desarrollo De la visión Si es que hay una alteración En este desarrollo Se puede sospechar Ambliopía Entonces acuérdense La terapia oclusiva Tiene que ser En el ojo fijador O en el ojo dominante O el ojo sano Para desarrollar El ojo ambliope Pero el exceso O sea digamos Dejar Todo el día Por ejemplo Con el parche Podría ocasionar Una ambliopía inversa O sea el ojo sano Se vuelve ambliope De todos los tipos De estradismo El más frecuente Es el horizontal Y de los horizontales El estradismo Con el ojo Hacia adentro Esotropia Esotropia O endotropia También se conoce Como endotropia O también se conoce Como estradismo Convergente Y acá Cuando el ojo Se vive hacia afuera Es un estradismo Divergente O exotropia Hacia arriba Es hipertropia Hacia abajo Es hipotropia Eso es de acuerdo Al tipo de desvía De acuerdo Le da inicio Congénita Antes de los 6 meses Y adquirida Después de los 6 meses Dentro de la adquirida Hay una muy importante Que es la acomodativa Que sea un estradismo De un solo ojo Es peor Ese estradismo monocular Si genera ambliopía Ya Porque el otro ojo Es el que está dominando Entonces un ojo Que se debíe Un ojo único Que se debíe Entonces ese ojo Tiene más riesgo De ambliopía A diferencia Del alternante Hay veces Hay estradismos En los cuales Se debía un ojo El ojo derecho Luego el ojo izquierdo Va alternando Eso tiene menos riesgo De ambliopía De grado de variación Si tenemos un estradismo paralítico Va a haber un ojo Que se mueve muy bien Para todos lados Pero el otro no Entonces a eso Que no se mueve muy bien Se llama no concomitante No concomita O sea no sigue al otro En cambio El estradismo La mayor frecuencia De estradismo de niños Son concomitantes También conocidos Como no paralíticos ¿Ya? De acuerdo al estado de difusión Podría ser Una foria Estado latente Intermitente Y un estado de tropia Entonces el test De Hirschberg El test de Hirschberg Nos ayuda a ver Si es que el ojo Está desviado Por más que Por ejemplo En este caso Aparece que el ojo izquierdo Estuviera Parece que estuviera desviado Aparece que estuviera desviado Pero ahí Lo que tiene el niño Es un pliegue En la zona superior A eso se conoce Como epicanto ¿Ya? Y la causa más frecuente De sedesimo Es el epicanto El epicanto También podría haber Un acero de esotrofia Siempre es importante Por más que pareciera Que esté desviada Hacer la prueba Con la linterna Acá la luz Es este central Un poquito Hacia el lado Pero es simétrico ¿Ya? No hay asimetría El cover test Entonces le decía ¿No? El cover test Cuando Cuando usamos el cover Tratamos Por ejemplo De confirmar Una atropia En este caso ¿No? Por ejemplo Tenemos el ojo Que está desviado ¿Ya? Está desviado El ojo Lo vemos Con la linterna Tapamos el ojo El ojo Que está mirando Y el ojo Que está desviado Se centra Entonces ese movimiento Ese movimiento Del ojo destapado Nos confirma La atropia O sea Si se mueve Quiere decir que Efectivamente Está desviado Y aparece Usamos el cover test Entonces acá El cover test simple Detecta La desviación manifiesta O sea La confirma ¿No? ¿Qué pasa Si de pronto Los ojos están centrados Parece que no tuviera Estrabismo Tapamos uno de los ojos Y cuando se encuentra Tapado ese ojo Se desvía Solamente se desvía ese ojo Quitamos la oclusión Y nuevamente El ojo se centra ¿Ya? A ese movimiento del ojo Que lo hace solamente Cuando está tapado Se conoce como Foria Foria ¿Y por qué se realiza la foria? Porque el cover test Disocia la fusión O sea Ya no hay un estímulo De fijación en ese ojo Y ese ojo Se va a su posición de reposo Y la posición de reposo Hacia afuera Es una exoforia Que se da más en miopes Y hacia adentro Es una exoforia Que se da más en hipermétropes Eso también nos ayuda a diferenciar Si nuestra ritmo es monocular O es alternante Como en este caso Tenemos una desviación Del ojo derecho En el caso De un ojo dominante Este ojo izquierdo Es el dominante Lo tapamos El ojo derecho Se centra Llegamos el cover Y todo nuevamente Regresa a la posición inicial ¿Por qué? Porque el ojo izquierdo Es el ojo dominante ¿Qué quiere decir? Que el ojo derecho Es el ojo ambliope Como en este caso Ojo desviado a derecho Ojo El ojo que mira Es el ojo izquierdo Tapamos el ojo izquierdo El derecho se centra Quitamos la opusión Y nuevamente Regresa A dominar El ojo izquierdo ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho es el ambliope Es el cover test En este caso Por ejemplo El ojo desviado es el derecho Tapamos el izquierdo Se centra Pero nuevamente Toma el control El izquierdo O sea Ahí decimos El dominante Es el ojo izquierdo El ambliope Es el ojo derecho No puede El ojo derecho No puede mantener La fijación Un caso similar Pero acá sí hay alternancia ¿No? El ojo está desviado El derecho El izquierdo mira Lo tapamos El derecho se centra Quitamos la opusión Y más bien ahora El que está centrado Es el derecho Y el izquierdo está desviado Como en este caso Acá tenemos el ojo derecho El ojo izquierdo desviado Entonces se tapa Tapa el ojo derecho El izquierdo se centra Y más bien ahora Es al revés ¿No? El desviado es el derecho ¿No? Acá está desviado El izquierdo Tapamos el derecho Y se centra El izquierdo Se desvía el derecho Ahí se centra el derecho Y se desvía el izquierdo ¿No? Entonces a eso Llamamos una alternancia Están alternando Y lo más probable Es que no haya Ambía Esa alternancia Estimula El desarrollo De ambos ojos El cover test También como les había dicho No se había dado la foria O sea Tapamos un ojo Y ese ojo tapado Se desvía El ojo tapado Se desvía Y quitamos la opusión Y nuevamente se centra A eso llamamos foria Es euforia Hipermétropes Ex euforia Niopes En este caso Por ejemplo Se ven los ojos centrados Tapamos un ojo Y ese ojo se desvía Se desvía solamente Ese ojo El otro no Entonces ahí Ven cómo se desvía Hacia afuera Y luego retoma Su posición central Hacemos el examen En el otro ojo igual Y se desvía Y se centra Ese movimiento Que es muy tenue Que se ve de afuera Hacia adentro Lo dice El ojo Se desvía hacia afuera Entonces acá estamos Confirmando una foria Un estradismo latente Y si hacemos el examen Así en forma alternada Entonces eso maximiza La prueba Ya Esta es una foria Dentro de los síndromes El síndrome de esotropia congénita Es uno bastante importante Ya Y cumple con algunos criterios Incluso llega A tener un ángulo De desviación muy amplio A tal punto Que para ver con el ojo derecho Rota la cabeza hacia la derecha Y para ver con el ojo izquierdo Rota la cabeza hacia la izquierda Ya A eso se conoce como fijación cruzada Fijación cruzada También tiene nystagmus Muchas veces hay hiperactividad De lo único inferior Pero hay algo muy importante El error de refracción Es normal O sea no tiene Hipermetropía No tiene nyotropía Generalmente es un error De refracción normal Para la edad Eso se llama El síndrome de esotropia congénita Y muy importante Aparece Dentro de los primeros Seis meses de vida Esotropia congénita Para la esotropia Lo que hay que corregir Es el Digamos hay que hacer Diagnosticar Si es que tiene un error de refracción Si es que Digamos Este tiene un hambre Un grado de hambriopía También hay que usar La terapia de oclusión Pero Hay que hacer la cirugía De los restos internos Hay que debilitar Los restos internos Eso se conoce Como retroinserción Entonces La terapia es bastante compleja Estos niños Tienen que ser operados Muchas veces Antes de los 18 meses Máximo 24 meses O sea Una edad muy temprana Para tener Cierto Cierto desarrollo Importante De la También de la Visión binocular De la estereopsia A partir de Más o menos De los dos años y medio Existe un Estradismo Que se conoce Como esotropia Acomodativa Se presenta Por alta Hipermetropía ¿No? Para la visión De cerca Existe Una triada Acomodación Convergencia Y miosis ¿No? Cuando el niño Es alto Hipermetrope Entonces hará Una Convergencia Muy exagerada Y eso genera Un estrabismo De tipo Acomodativo Si es Una Hipermetropía Pura O sea No tiene otro Componente El estrabismo Solamente La hipermetropía El tratamiento Será Con lentes ¿No? El ojo Está desviado Para adentro Se coloca Sus lentes Positivos Y eso Lo corrige Mientras La isotropia Acomodativa Por alta Hipermetropía Se corrige Con lentes Siempre Hay que hacer La refracción Con cicloplegia Los niños Tienen un gran Poder de acomodación Entonces Para hacer La medida De vista En un niño Se debe hacer Con cicloplegia Y para eso Usamos por ejemplo La tropica Mía Es una gotita Que Dura solamente Seis horas Entonces En ese caso El niño Se le bloquea La acomodación Y se le da La verdadera Refracción Que le corresponde Acuérdense De eso Cicloplegia Entonces Hay que corregir El error De refracción Con sus lentes Algunas veces Se usa Bifocales Y si tiene Embriopía Hay que usar La terapia De oclusión Las isotropías Infantiles Son mucho más Raras Las congénitas Son mucho más Raras Algunas Son consecutivas A la cirugía De esotropia Ya son Intermitentes Muchas veces Descompensadas O algún problema Sensorial En las Exotropias Más bien Las que son Congénitas Que son Tienen relación Con anomalías Neurológicas Más bien En ellos La cirugía Es debilitamiento De los restos externos A eso se conoce Como retroinserción Existe un estadio Intermitente Entre folia Y tropia De las Exotropias Que empieza Más o menos A los dos años Y fluctúa Entre folia Y tropia El paciente Está mirando De frente En algunos momentos Del día Y luego En situaciones De fatiga Sueño Estrés Se les desvío Se les dio un ojo Hacia afuera Eso se conoce Como exotropia Intermitente Los extraímos Que no concomitan Son los paralíticos O los restrictivos Parálisis del tercero Cuarto Sexto En los niños Por trauma Congénita Podría ser En los adultos Por un problema Vascular Hipertensión arterial Diabetes Trauma Etcétera O también Restrictivo Por una enfermedad De Grey O fractura Del piso De la órbita Acá tenemos Por ejemplo Una parálisis Del tercer par Que no solamente Se acompaña Del ojo De vida Sino también Tiene tosis Tiene tosis Acá no se ve muy bien La pupila Pero si fuera Una parálisis completa Tendría también Tiene tosis La parálisis completa Del tercer par Es tosis Estrabismo Y midriasis El ojo Se debía Hacia afuera Y un poco Hacia abajo Parálisis completa Del tercer par Incompleta Más bien Es cuando hay tosis Y el ojo Se debía hacia afuera Pero la pupila Está normal Y la diferencia Es que en el caso De la parálisis completa Hay una compresión De las fibras pupilares Que viajan Por la periferia Del nervio Del tercer par Entonces Eso nos preocupa más Puede haber un tumor Puede haber un aneurisma Algo más grave Cuando hay midriasis Es mucho más grave En cambio Si tenemos un compromiso Microvascular Del centro Del nervio Solamente va a haber Tosis Y va a haber Estratismo Pero la pupila Que no están Las fibras pupilares No están afectadas Entonces no va a haber Midriasis Esto podría ser Por hipertensión arterial Diabetes En este caso Por ejemplo Tenemos una tosis En el ojo derecho Y tenemos la pupila Dilatada Y un poco desviado El ojo está desviado Hacia afuera Entonces se le pone La luz La linterna Y no No hay respuesta En el ojo izquierdo Si responde muy bien El ojo derecho Se mantiene En midriasis O sea Acá sí es que haya Acá sí hay anisocoria Ya Esto es una parálisis Completa del tercer par Como es joven Este paciente Que ya emergencia Que ve doble No debe salir De emergencia Si es que no tiene Una evaluación Por el neurólogo O por el neurocirujano Bien La parálisis Más bien Afecta al cuarto par Tiene que ver Con la posición De inclinación Del ojo Ya Y Esto para corregir La parálisis Acuérdense que La principal función Del óvrico Superior Es la intorsión Entonces un ojo Que está paralizado Va a tener el ojo En extorsión Lo que hace el paciente Para corregir eso Es inclinar la cabeza Al lado opuesto De la lesión O sea Si tiene parálisis En el ojo izquierdo Incline la cabeza Hacia el lado derecho De ese modo Ambos ojos Se hacen paralelos Y el paciente De bien Como en este caso Acá no se queja De diplotía Tiene tortícolis La cabeza Está inclinada Hacia la derecha Entonces sospechamos De una parálisis Del óvico superior Del ojo izquierdo Colocamos la cabeza De frente De derecha Y ya estamos viendo Que ya se está Alterando la posición Del ojo Y cuando inclinamos La cabeza Hacia el lado De la lesión Más bien El ojo se eleva El ojo se eleva ¿Por qué? Porque el otro músculo Que intorsiona Es el recto superior Acuérdense Los superiores Intorsiona Pero la función La más importante El recto superior Es elevación Entonces ahí El recto superior En su intención De hacer la intorsión Más bien eleva el ojo En esta lámina Vemos que El ojo izquierdo Se mueve Hacia todos lados Muy bien El ojo izquierdo Tiene un buen movimiento Pero el ojo derecho No El ojo derecho No se puede mover Hacia afuera Entonces ahí Sospechamos inmediatamente De una parálisis Del sexto par Entonces Siempre hay que corregir Los vicios de refracción Acuérdense que los niños Requieren cicloplejia Para la refracción Hay que tratar La ambliopía La ambliopía Lógicamente Se tiene que tratar Además de los lentes Si requiere Alguna cirugía Es la misma Hay que hacerla Pero Cuando uno habla De terapia de embolupía Está hablando De estímulo Del ojo ambliope Entonces Cuando hablamos De estímulo Del ojo ambliope Estamos hablando De la terapia de oclusión Acuérdense de eso La terapia de oclusión En el ojo sano Estimula El desarrollo Del ojo Y tiene que ser Por horas Un máximo Cuatro horas Hay que Tratar la enfermedad De fondo Si que de pronto Tiene algún problema Hay que buscarlo Si es una parálisis Oculomotora Dependiendo Si tiene diabetes Hipertensión Un aneurisma De la comunicante Posterior En los jóvenes ¿Cómo se debilita Un músculo Con una retroinserción? En este caso Por ejemplo Es el recto medial Se desinserta Y se inserta Mucho más atrás Entonces De ese modo Se debilita Su función De la retroinserción De rectas mediales En las endotropias ¿Ya? Y más bien Cómo se refuerza La función En el músculo Con una resección ¿No? Se corta parte La parte anterior Del músculo Se corta Y se inserta Mucho más adelante Terapia de oclusión Acuérdense Solamente por horas No terapia permanente Entonces Este Tener 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 Un Estrabismo O tener De pronto Una misometropía O una opacidad Es muy Es muy dañina Para el desarrollo Del niño ¿No? Hay que Hay que buscar Siempre esas causas ¿Ya? Porque Este Si no Va Esa falta De desarrollo Va a permanecer Para toda la vida Si es que no se corrige Al Al tiempo adecuado ¿No? Si Si de pronto Encontramos Un niño O que ya tiene Ya Ocho años Diez años Dos años Ya no se puede Corregir Tiene que corregirse Dentro de su Periodo de desarrollo Si me preguntan Por ejemplo ¿A qué edad Tiene un buen pronóstico La corrección De la embriopía? Yo le respondería Hasta los cuatro años Hasta los cuatro años Tenemos un buen pronóstico Eso no quiere decir Que a los cinco O seis No se podría Corregir Pero ya el pronóstico No es tan bueno Se ha Se ha Se ha encontrado Que cuando se corrige Antes de los cuatro años Existe mejor pronóstico Y hasta que ya se podría Corregir Por lo menos Hasta los siete años Se podría corregir algo No totalmente Sí Porque a los siete años Ya más o menos Se debería Completar el desarrollo Algunos que ya Usan la terapia de oclusión A los diez Doce años Ya no tiene el mismo Efecto No tiene el mismo efecto Ya acuérdense De la leucocoria Muy importante Para el médico general Si un niño va Y se quiere tratar O la madre lo lleva Por un problema X Puede ser un refri O una diarrea Lo que sea Siempre agarren su linterna O Si se encuentran Una leucocoria Le están salvando La vida Si encuentran Una Una gestante Que de pronto Da luz En forma prematura Inmediatamente Evaluación por Osteomología Descartar Retinopatía De la prematuridad En cuanto a la Huesa visual Existe una Grabación Se habla de Para la OMS Ceguera Menor de 20 a 400 Una visión Aparentemente Normal O más o menos Normal Viable De 20 a 20 a 60 Y de 20 a 60 Hasta 20 a 200 Una deficiencia visual Y de 20 a 200 A 20 a 400 De deficiencia visual severa Muchos En forma legal Mencionan A 20 a 200 Como la La ceguera legal Para términos Digamos De Haciente laboral Etcétera Pero Para la OMS Ceguera De 20 a 400 Siempre Con el mejor Con la mejor Refracción Y con su mejor La mayoría La mayoría De las causas De ceguera Se dan En países En vías De desarrollo Y la mayoría Son evitables Siempre Hasta ahora Se sigue considerando La catarata A nivel mundial Como la primera Causa de ceguera En general En forma global El glaucoma Como segunda Causa Y la retinopatía Diabética Como tercera Existiendo otras De acuerdo Al país De acuerdo Al país Por ejemplo En África Es muy frecuente La infección Por el tracoma En países Que están muy Desarrollados La degeneración Macular Relacionada Con la edad Incluso Muchas veces Supera En la estadística La retinopatía Diabética De acuerdo A la región Entonces Acá tenemos Por ejemplo En el África Es mucho más Frecuente La ceguera Por tracoma O por Problemas nutricionales Como la hipovitaminosis En el Perú Todavía sigue Esta misma Estadística En un catarata Glaucoma Y retinopatía Diabética Pero últimamente También acá Está aumentando El problema De la degeneración Mocular SEMI ¿No? Existen causas De ceguera Que son prevenibles O sea que ¿A qué llamamos Prevenibles? Que se pueden evitar Por ejemplo El tracoma Que es una Conjuntivitis Crónica Producida por La cronotracomatis De los serotipos De la alace Es una infección Que empieza en la niñez Y lentamente Va Llevando a la ceguera Hasta la La edad más o menos De 50 60 años Que ya queda Cuando se han infectado Los que viven ahí en África Hacen ceguera bilateral Se puede prevenir Se puede prevenir Por ejemplo Si ustedes Van a ir a África Podrían Tomarse una pastillita De acitromicina Y prevenir Esta infección O estando allá Y si de pronto Encuentran pacientes Con esta infección Se le podría dar Su tetraciclina En un buen Se podría prevenir Actuando también A nivel de Digamos Del nivel de salubridad Que tiene la zona Porque esta enfermedad Está siendo Si bien es cierto Que la produce La cronía trachomatis Pero se transmite Por las moscas Entonces tiene que ver Mucho con la salubridad Es un tratamiento Multidisciplinario La otra cosa La otra enfermedad Que se podría prevenir Es la hipovitaminosis Eso causa ceguera Y en lugares Donde hay muchos Desnutridos Esto puede causar Problemas en la córnea Muy severos Incluso llevar a la perforación Se podría prevenir Con la vitamina La oncocercosis También es una Enfermedad que se conoce Como ceguera de los ríos Es un parásito Y también se podría Prevenir con la ivermectina Que está tan de boda Ahora con el tratamiento Del COVID El terigen también Porque si estamos En un lugar Donde hay mucha exposición A radiación ultravioleta Por ejemplo En el Ecuador Estos pacientes Tendrían que usar Lentes De buena calidad Protectores Para que no Presenten O si lo presentan No sea muy grave La catarata Si se presenta Más bien Esta cirugía Esta catarata Si es curable O sea se opera Y el paciente Puede recuperar Completamente su visión En el glaucoma Más bien es tratable Dependiendo Del momento Del diagnóstico Y la retinopatía Diabética también Pero Muchos diabéticos Aparecen a la consulta Cuando ya tienen Una enfermedad muy avanzada Relativamente curable Opacidades corneales Se puede hacer trasplante Pero muchos trasplantes A veces no van tan bien O hay rechazo Relativamente Tratable O no tratable Por ejemplo La degeneración macular No se puede prevenir Estos pacientes Más bien hay que darles Muchas veces Se le diagnostica En fase Seca Y entonces Se tiene que tratar De evitar Que pasen A la fase Húmeda Acuérdense El tracoma Produce lesiones En la conjuntiva Crónicas Con formación De panos Leucomas Hacen Triquiasis Entropion Y empieza Desde muy niño Desde muy niño Empiezan con la conjuntivitis Y lentamente Van perdiendo la visión Ya en la etapa adulta Las cirugías Ceroftalmía Por hipovitaminosis A Causa ojo seco La cirugía Cerosis conjuntival Y corneal Hay una opción De una queratinización De la conjuntiva Típica De la hipovitaminosis A Que es La mancha De vitot Se presenta En la conjuntiva Generalmente temporal Podría haber Esa se queda Ser tan severa Que adelgaza La cornea Y se perfora Hay bolseras corneales Perforadas solamente Por hipovitaminosis A Esto ya nos habla De mal pronóstico O podría haber Un reblandecimiento Total de la cornea Que toma el ácido Existe una prueba Que es importante Por ejemplo Para los pacientes Que tienen maculopatía De senil seca Que se conoce Como el test de Amsler Si el paciente Quiere saber Si ya está pasando La forma húmeda Tiene que una vez por semana Ver el test de Amsler Y si ve alguna distorsión De las líneas Que deberían ser rectas Las ve onduladas A eso se conoce Como metamorfopsia Entonces ya podría Estar sospechando Que podría estar Haciendo Una membrana Neovacilar Y entonces Requeriría Probablemente Tratamiento Ya por el especialista De retina Con sustancias Antiangiogénicas O láser Bueno ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar lista Vamos a pasar lista No hay ninguna consulta No hay ninguna pregunta Nada No hay ninguna pregunta Un ratito Un ratito 46 Doctor Doctor Sí 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 En el estrabismo En el estrabismo Un ojo mira bien Y en el otro ojo Se desvía ¿No? Sí O sea Cuando hay un estrabismo Manifiesto Un ojo está derecho Y el otro ojo Está desviado Sí Y la causa Doctor Generalmente Tiene que ver Con el desarrollo Pueden haber Es multifactorial Un factor importante Es la herencia O sea Si hay Jóvenes O hay padres Que tienen el ojo desviado O tienen la embriopía Los niños También pueden hacer Con la herencia Esa alteración Podría haber Una alteración A nivel del desarrollo Neurológico Incluso En el embarazo ¿No? Podrían haber Alteraciones En el desarrollo Y también De la fusión Binocular O sea Cualquier Lesión A nivel Del trato De la vía visual Podría generar Una embriopía Así como El retinoblastoma Que es un tumor Que bloquea La información Que viaja Por un ojo Es multifactorial ¿Alguna pregunta más? Ya No habiendo Otra pregunta Entonces Ya pueden ir A su otra clase Ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Hasta luego Doctor Gracias Doctor Claudia Dile Claudia Sí Tengo una pregunta El tratamiento Inclusivo En la embriopía Solamente Es para niños Entonces No Ya Mira Este Los niños Que están En su En su Periodo de desarrollo Solo se deben Recibir el tratamiento O sea Si tenemos Un niño Que pasa Ya Pasa Su etapa De desarrollo Entonces No va a ser Efectivo Cuando Cuando se habla Digamos De mejor pronóstico Antes de los Cuatro años Pero podría Podría recibir Su tratamiento Hasta los Siete años Que sabemos Que debería Tener 20-20 De visión Ok Doctor ¿Qué se podría Mira Si de pronto Un adulto Tiene Por un trauma Se le desvía el ojo Pero él ya tuvo 20-20 De visión Dice No va a ser Ambliopía Porque ya logró Su desarrollo Total A los seis años 20-20 Eso ya no Retrocede Entonces Si por un trauma Algún joven Presenta una desviación No va a ser Ambliopía La otra cosa Si es que de pronto Hay un niño Que nunca se trató Y de pronto Pierde su mejor ojo Algunos estudios Dicen que incluso Podría mejorar Un poquito El ojo Ambliope Podría desarrollar Incluso de joven Pero nunca va a llegar A 20-20 Doctor Gracias doctor Doctor En la ambliopía Es cuando un ojo No ve bien En la ambliopía Mira La ambliopía Como definición Es baja visión Sin patología ocular Baja visión Con el mejor Con la mejor Refracción Con la mejor Refracción En su mejor ojo O sea No tiene patología El ojo Está normal Debería ver bien Pero no ve Pero ve mal Claro Hay 20-200 Un 20-100 Un 20-70 El otro ojo Tiene 20-20 Entonces ya tienes Una diferencia Se habla de una diferencia De dos líneas De dos líneas Por lo menos En la cartilla Para considerarlo Como ambliopía Porque por ejemplo Tú tienes Un ojo 20-20 El otro Ojo 20-25 Tú no eres Ambliopía No se te considera Ambliopía Tienes que tener Una diferencia De dos líneas Con la mejor Refracción Y no tener Ninguna patología Ya doctor Ya Ninguna otra Pregunta más Listo Entonces Muchas gracias 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 Gracias